María Pía Copelo celebró orgullosa la llegada de su cumpleaños número 46. La conductora protagonizó esta sexy sesión de fotos, donde demuestra que está mejor que nunca. La conductora, una vez más, hace caso omiso a los haters que cuestionan su forma de vestir. Pía ha demostrado que su correa es bastante ancha, y las críticas muchas veces le han servido para generar contenido. La conductora fue muy bien engreída en este día tan especial. Su esposo y sus hijos la sorprendieron con algunos detalles. Por su parte, la pequeña Catalina la conmovió con un especial regalo. Un collar en forma de pieza de rompecabeza, con una piedra de color rosado y una cadenita de plata. La conductora celebró este día en la playa junto a sus engreídos. Ella disfruta de sus últimos días de vacaciones. Ya entró a la cuenta regresiva para su retorno a las pantallas. El mediodía la espera. Hace unos días, María Pía preparó algo especial para celebrar una fecha importante en su vida. Su aniversario de matrimonio número 17. Con Samuel Dyer Corián. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!